Muy buenos días a todos, vamos a empezar ya con esta primera reunión Mujer y Corazón, un proyecto de la Sociedad Española de Cardiología, yo soy Carolina Ortiz, soy la secretaria de la Sociedad Española de Cardiología y veis que tenemos por delante un programa amplio, un programa con diferentes mesas en el que vamos a abordar contenidos expuestos por cardiólogos expertos en el tema, pero no solamente cardiólogos sino también otros profesionales interesados y expertos en la materia, vamos a tener además la participación de representantes de diferentes sociedades científicas, incluso la participación de pacientes. Y es un verdadero placer para mí co-presentar y co-inaugurar esta jornada con el doctor Luis Rodríguez Padial, que todos lo conocéis, es el presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Muy buenos días, Luis. Buenos días. Pues, Luis, yo creo que para empezar, antes de dar pie a esta inauguración, quizá podemos empezar contando qué es este proyecto de la Sociedad Española de Cardiología, Mujer y Corazón y cuáles son sus principales objetivos. Muy bien, vamos a ello. Si puedo tener mi diapositiva, porque lo voy a hacer con unas cuantas diapositivas. En primer lugar, yo quiero agradecer a todo el que ha colaborado aquí, en principio a Carolina la gran labor que ha hecho, y a todo el personal de la casa, que yo creo que estamos muy contentos del impacto que tenemos y que estamos teniendo. Pero no es eso lo esencial, queremos señalar un problema y plantear una solución a ese problema. El problema es que los datos nos indican, como hemos visto fuera, llevamos indicando que hay mayor mortalidad cardiovascular en la mujer en contra de la idea que existe y que una vez que la mujer tiene un problema, un infarto de miocardio, su mortalidad es mayor. Y observamos que no hay conciencia social y a veces de los profesionales sobre este aspecto. En una encuesta que hemos hecho, pues estos son los datos, como indico, de mortalidad a nivel europeo. La mayor causa de mortalidad en las mujeres, lo veis abajo, es la patología cardiovascular. Y ese fenómeno se repite en España y tenemos también una mayor mortalidad y mayor número de padecimientos. Sin embargo, tenemos una conciencia de que son otras causas importantes también las que determinan esa mayor mortalidad, como por ejemplo el cáncer. Aquí vemos los datos que indican que una vez que se ingresa con un infarto de miocardio, la mortalidad de la mujer es mayor que la del hombre. Esto no es por mala intención de nadie. Atendemos a mujeres, atendemos a hombres, hay médicos mujeres, médicos hombres. El problema es que denota una situación en la que hace falta mayor conocimiento, mayor concienciación y una mejor actuación. Y ese es el objetivo que tenemos aquí. Porque las mujeres padecen la misma patología que nosotros, pero tienen un riesgo cardiovascular un poco distinto, con algunos matices, globalmente mantenemos los mismos factores, pero hay otros aspectos. Y luego que patologías que se dan con mayor frecuencia en las mujeres, no es exclusiva, pero tenemos toda la patología con coronarias normales, enfermedad microvascular, disección coronaria espontánea. Eso es más frecuente en las mujeres. Y también conocemos menos cómo tratarlas. Y eso puede explicar un poco el tema de la que haya una mayor mortalidad en algunas patologías. La obstetricia, como ahora veremos, la oncología, son situaciones que plantean un reto sanitario en la mujer y no tanto en el hombre. Aquí vemos cómo la mujer a lo largo de sus distintas edades, durante la etapa fértil, pues obviamente toda la patología del embarazo, durante la menopausia, que en eso estamos empezando a estar más concienciados del río que supone, y otras patologías, como el síndrome de barrio poliquístico, suponen una situación específica para las mujeres que, por suerte o por desgracia, no tenemos los hombres. Y la respuesta que tenemos sigue siendo muy homogénea en ese sentido. Pues bien, para, primero, dar a conocer a la sociedad la importancia de la patología cardiovascular. Porque ya conocéis los datos de la encuesta, la mayoría de la gente, hasta un 75% de la población a la que le hemos hecho la encuesta, piensa que la patología cardiovascular no es la principal causa de muerte en la mujer, sino que es la patología cáncer y otras. Entonces, lo primero, para conocer el problema, es ser consciente de que existe. Y, para eso, pues, hemos desarrollado este proyecto Mujer y Corazón, que es un proyecto estratégico de la sociedad, que se va a mantener en este bienio, y que no va a ser exclusivo ni único, pero que sí queremos que sea un eje vertebrador de muchas de estas actividades que se hacen, la insuficiencia cardíaca, queremos poner acento también en las especificidades que tiene la mujer. Y el objetivo general es mejorar eso, el conocimiento que existe sobre la importancia de la patología cardiovascular en la mujer, y desarrollar también actividades que permitan mejorar eso. Bueno, pues aquí lo tenéis, lo voy a extender, potenciar la concienciación, maximizar el soporte institucional, desarrollar acciones de mejora del conocimiento de salud cardiovascular, favorecer iniciativas multidisciplinares e impulsar el liderazgo y desarrollo profesional de la mujer. Todo eso en el mismo paquete, tratando de resolver ese problema, y para eso, bueno, pues, liderado por Carolina, tenemos un grupo que se ha creado en el que forman parte, pues, bastantes mujeres y algunos hombres. La mayoría de las mujeres, pues, coordinadora y miembros del grupo de trabajo de enfermedad cardiovascular en la mujer. Antes tenía otro nombre, pero lleva años trabajando y concienciando a la Sociedad Española de Cardiología de la importancia de poner atención en la patología cardiovascular de la mujer, y obviamente forman parte de este proyecto, como no podía ser de otra manera. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer labores de educación a la población y a los profesionales. Una de ellas es esta jornada, la encuesta a la población, pastos por el corazón y campaña en redes sociales, que estamos ya viviendo. Luego vamos a tener un documento de posicionamiento sobre el problema, que se está trabajando y, como hemos puesto el acento en que no es que las cosas ocurran porque nadie tenga mala fe para tratar a la mujer, sino porque en algunas patologías no tenemos conocimiento, hay que desarrollar información. Por eso queremos poner acento en la investigación. Tenemos en el registro de Calcar, que llevamos ya 12 años obteniendo información de ingresos, buscar con más detalle qué pasa con la mujer, cuáles son las limitaciones y cómo podríamos resolverlo. En SEC analiza, hemos hecho una encuesta entre los profesionales más global, pero también con matices muy concretos. Hay de las becas que tradicionalmente lleva la Sociedad Española de Cardiología, se van a dedicar dos, una básica y otra clínica, para analizar específicamente el problema de la patología cardiovascular de la mujer. Y luego tenemos proyectos como Wake Up, que ya estaba en marcha, y que nosotros le vamos a ayudar para potenciarlo. Tenemos Takotsubo, tenemos la disección coronaria espontánea, que también más frecuente en la mujer y el proyecto Genami. Como veis, todo esto junto forma parte del proyecto Mujer y Corazón, con la idea, como digo, de mejorar, tratar de mejorar dentro de nuestras limitaciones, pero con nuestro interés, la salud cardiovascular en la mujer. Porque sabéis que muchas veces basta mirar al problema de otra manera, para que el problema no cambie, pero te mire a ti de otra manera, y pueda empezar a evolucionar y a mejorar. Y ese es el acento que queremos poner aquí. Carolina. Pues muchísimas gracias, Luis, por poner de relieve los objetivos de este proyecto. Y precisamente en la línea de uno de los objetivos que nos acaba de presentar el doctor Padial, está esa necesidad de mejorar la concienciación social y poblacional. Y en ese sentido, recientemente, y esto también lo ha mencionado Luis, hemos lanzado una encuesta a población general, mil personas con representación de todas las comunidades autónomas, hombres y mujeres. Y también en paralelo se ha lanzado esta encuesta a pacientes y a familiares de pacientes a través de la plataforma de pacientes de la FEC, en la que, fijaos que los resultados, algunos no nos sorprenden tanto, pero sí que son llamativos porque manifiestan que sigue existiendo la necesidad de impulsar esa concienciación a nivel poblacional, pese a todo el trabajo que ya llevamos haciendo en este sentido en los últimos años. Fijaos qué datos podemos destacar. Lo ha mencionado Luis, pero pese a que la mortalidad cardiovascular es la causa más frecuente de muerte en la mujer, el 74,2% de los españoles no lo sabe. Desconoce este dato y piensa que las mujeres se mueren de otras causas. Incluso las propias mujeres y con el mismo porcentaje, sin diferencia con los hombres, desconocen cuál es su causa principal de mortalidad. Otro dato interesante que hemos obtenido en esta encuesta, ya hablando de patologías más específicas, como es el infarto agudo de miocardio, también existe una mayor percepción de que es más grave y hay mayor mortalidad del infarto en mujeres, cuando también sabemos por datos de diferentes trabajos de investigación que frecuentemente el infarto puede llegar a tener una mortalidad superior en la mujer. En concreto, tenemos datos que nos dicen que la mortalidad intrahospitalaria por infarto agudo de miocardio en la mujer puede llegar a ser casi el doble, de un 9,1% frente a un 5%. Y finalmente, también es llamativo la respuesta en cuanto a la forma de presentación del infarto, ya que una proporción no despreciable de la población piensa que el infarto se presenta de forma diferente entre el hombre y la mujer. Y esto, si bien es cierto, y hemos trabajado mucho en esta idea, que la mujer, como sabemos, puede tener síntomas inespecíficos o síntomas adicionales, no tenemos que olvidar que la forma de presentación más frecuente y por igual en ambos sexos es el dolor en el pecho. Esto es importante, seguir insistiendo porque hay que evitar diagnosticar tardíamente porque no se sospeche o porque se retrase esas consultas, porque hay una confusión con respecto a estos síntomas. Seguro que vamos a hablar a lo largo del día de hoy de todos estos datos y yo creo que para terminar te voy a dar la palabra, Luis, porque tenemos también una intervención especial. Efectivamente, la ministra de Sanidad ha querido saludarnos y nos ha mandado un mensaje breve de saludo a esta reunión. Cuando queráis, ponéis mensaje, doña Mónica García. Quiero agradecer de todo corazón la oportunidad de enviarnos a la Sociedad Española de Cardiología en la jornada de hoy sobre salud cardiovascular en la mujer. A pocos días del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, resulta más pertinente que nunca poner el foco sobre la forma en que abordamos la principal causa de mortalidad femenina en nuestro país y en todo el mundo, que son las enfermedades cardiovasculares. La evidencia científica apunta que en materia cardiovascular las mujeres resultan infradiagnosticadas, reciben tratamientos más conservadores y tienen en algunos casos peor pronóstico que los hombres. O como resume Pilar Mazón, que tal vez esté escuchando, la enfermedad cardiovascular en la mujer es más frecuente de lo que pensamos, más grave de lo que esperamos, la diagnosticamos menos de lo que debemos y la tratamos peor de lo que creemos. Esta brecha de género nace desde la propia investigación biomédica y farmacológica por la infrarrepresentación femenina en las muestras de estudio y en el propio personal investigador y que se arrastra a la formación impartida y, consecuentemente, a la atención sanitaria por parte de los profesionales. Necesitamos, por tanto, una mayor concienciación al respecto en el ámbito sanitario, subrayando la necesidad de incluir a la mujer de manera paritaria en los estudios, en los ensayos clínicos y de tener en cuenta las diferencias de género en la sintomatología, en el diagnóstico, en el tratamiento hospitalario y en el tratamiento farmacológico. Para todo ello, resulta imprescindible el concurso de sociedades científicas como la Sociedad Española de Cardiología, que desde el 2016 cuenta con un grupo de trabajo especializado en materia y cuyo proyecto Mujer y Corazón constituye una de las mejores iniciativas que se han desarrollado en este terreno. Estoy convencida de que los grandes retos de la sanidad española del siglo XXI solo podrán afrontarse desde la plena colaboración entre las instituciones y la sociedad civil y es por eso que desde el Ministerio de Sanidad, además de felicitaros por este proyecto, queremos ofrecer todo nuestro respaldo y todo nuestro apoyo para todo aquello que necesitéis. Así que enhorabuena y muchísimas gracias por cuidar nuestro corazón. Muy bien, yo creo que es de agradecer este mensaje de la ministra que recoge nuestra idea, la parece bien y nos ofrece apoyo. Yo ya te dejo a ti para que sigas trabajando y presentando el resto. Yo creo que ya con ese mensaje y con todas las palabras que hemos comentado podemos empezar y podemos dar por inaugurada esta reunión que esperemos que aprovechéis, que os sea productiva y que disfrutéis y muchas gracias a todos por el interés y la asistencia. Muchas gracias.